En este día jueves 18 de enero, compartamos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 3, versículos del 7 al 12. La fama tiene sus consecuencias y una de ellas es tener que verse enfrentado a situaciones complicadas cuando se trata de querer pasar inadvertido ante una multitud que tiene en su cabeza y en su corazón al personaje destacado del momento. Jesús era ese personaje y el Evangelista San Marcos nos habla en esta ocasión de esos momentos en que Jesús debía llegar al extremo de tener que subirse a una barca para hablarle a la gente y no ser aplastado por ellos. Todo el mundo quería verlo y todo el mundo quería tocarlo porque el pueblo reconoce en él a un personaje excepcional, con poderes, con capacidades que nadie más ha presentado a la hora de pasar entre ellos y dar vida nueva a quienes lo necesitaron. Jesús sana a los enfermos, expulsa a los demonios, acoge a quienes nunca han sentido que les ha importado a alguien, perdona y renueva la existencia de los que han perdido el sentido de sus vidas. Y más allá de eso, Jesús es querido y esperado, ya que es un hombre que, con tal de no dejar de anunciar la buena nueva del reino, es capaz de innovar y buscar nuevas formas para llegar hasta el más sencillo. Es tal la impresión del propio evangelista ante la popularidad de Jesús que siente la necesidad de nombrar los lugares desde donde venían las personas que se habían reunido en torno a Jesús. O sea, Jesús no sólo es capaz de llegar y de responder a las necesidades de una parte del pueblo, sino que va más allá de las fronteras y más allá de las creencias. En un mundo que vive la necesidad de un líder capaz de responder de modo concreto y no sólo de satisfacer físicamente a las personas, sino de ir más allá, dejando una marca interna en cada uno de los presentes y después quedarse también en el corazón de aquellos que, por el testimonio, van recibiendo la buena noticia. Es importante que cuestionemos a los líderes de nuestro propio mundo, también en nuestro tiempo. ¿Quién es capaz de dejar tal huella en el corazón de la humanidad y permanecer en el tiempo como es capaz de hacerlo Jesucristo? Y al mismo tiempo debemos preguntarnos si nosotros somos capaces de ir por el mundo o ni siquiera ir tan lejos de nuestros ambientes, marcando la vida de nuestros hermanos. No con nuestras vidas, sino por el anuncio de Aquel que hasta nuestros días nos llama a estar allí donde es necesario compartir la realidad de una sociedad, de un mundo deseoso, de alguien que los guíe. Alguien que los acompañe y que les dé sentido. Jesús se hace presente en el mundo no sólo para los de su pueblo, sino para todos aquellos que deseen conocerlo, que deseen vivirlo, sin importar su raza, su nación, su condición social, ni elección en la vida. Si el corazón está abierto a la palabra de Dios, entonces Jesús ahí está para responder a sus necesidades y dar siempre una nueva oportunidad. Jesús siempre nos está llamando a estar con Él y a ir y compartir lo que hemos vivido junto a su anuncio. Pidámosle a Él que nos ayude a también ser nosotros creativos, innovadores a la hora de anunciar para poder llegar de algún modo a todos aquellos que en muchas ocasiones quedan fuera. Fuera de aquello que vamos creando o vamos pensando tradicionalmente para anunciar el Evangelio. A Jesús sea el honor y la gloria por siempre. Bendiciones para ustedes, hermanos. Bendiciones para ustedes, hermanos.